youtubers de masculinidad están en todos lados intentando enseñar que ser un hombre a chicos como yo que no se sienten bien consigo mismos que no tienen apoyo no amigos no familia mala suerte con las mujeres son lo opuesto a los cursos de nuevas masculinidades que también son un tema aparte pero nosotros los hombres jóvenes que no tenemos una guía tenemos que ver cómo estos tipos aprovechan para intentarse llenar o el ego o los bolsillos a costa de la salud mental de los chicos su individualidad y que tengan una buena percepción de las mujeres dan la idea de que ya no somos humanos de que tenemos que ser estoicos controlar nuestras emociones aguantar y aguantar y aguantar como si fuéramos a la guerra pero en realidad sólo queremos sentirnos mejor con nosotros mismos nos tratan como si hubiésemos nacido para matar quiero ver tu cara de guerra esta es una cara de guerra enséñame tu cara de guerra pendejo mierda no me pudiste convencer a ver tu verdadera cara de guerra alguna vez han visto estos vídeos de rigid modernity embrace masculinity yo sí y vi muchos el año pasado de verdad sirven para motivarte pero sustentar tu plan de vida en base de unos vídeos con estatuas de emperadores y filósofos no es muy sólido que digamos aunque esta clase de vídeos presenten cosas que dan vergüenza ajena y que te hacen mal como lo que son que son cosas malas y a su vez te pone gente valiente como bomberos o en mi caso me gustaba que pongan deportistas messi schumacher michael jordan los tres son masculinos o mejor aún que pongan científicos o filósofos tipo albert einstein carl sagan adam smith para la economía porque yo estudio economía y me gustaba cuando aparecía no es necesario que seas una bestia que se meta a pelear o que se enliste en el ejército algo que me molesta de todo este movimiento de la masculinidad es su adoración a la guerra o bien ponían legionarios romanos o soldados modernos y algunos tenían cierta fijación con el ejército ruso el siempre honrado ejército ruso con su impecable gobierno pero no sé qué le ven a las guerras si piensan que el hecho de volverte una máquina de matar y ser carne de cañón en un conflicto a gran escala que tú no iniciaste ser masculino y ser a la guerra supuestamente estar listo para eso el público objetivo de los vídeos de masculinidad son chicos jóvenes que lo más cerca que han estado de un rifle reales cuando juegan con un nerf o se creen que la guerra es como el call of duty que vas avanzas y sólo matas o que el entrenamiento militar es como ir a entrenar con tu equipo de fútbol ser masculino es decir groserías para enfatizar tu punto por ejemplo este canal llamado mail empire los anfitriones o bueno el anfitrión porque el otro sólo asiente con la cabeza es muy grosero como decir joder tenéis que poner punto esfuerzo si queréis follarte a las tías hostia primero porque todos los youtubers de masculinidad y desarrollo personal son españoles parece que son los que no tocaron el final fantasy 7 pero cada vez que veo un vídeo de este canal llamado mail empire siento como si el sargento hardman me estuviese hablando no vas a reírte no vas a llorar aprenderás punto por punto yo te enseñaré levántate no lo sé parece que su concepción de ser masculino es usar ropa deportiva hablar fuerte y usar mucho lenguaje eso es esto no es una crítica como tal a su canal o contenido sino más bien a lo que los considero el ejemplo perfecto de qué es un canal de masculinidad promedio primero vamos a su página web que está en el canal que es la típica de venta de cursos o al estilo de un blog no lo sé la verdad nos dan la bienvenida con un dibujo raro abajo una suscripción para que tienen el correo luego te muestran contenido de su blog que supongo ellos mismos escriben vemos que como ya es común ofrecen asesorías que sería como un extra los vídeos que ya hacen en su canal hay diferentes planes como una llamada por disco de 30 minutos por 50 euros o el fantástico plan de 3000 euros que te dan 50 llamadas al año y la posibilidad de agregarlos a telegram y disco porque para entrar a su disco debes pagar 10 euros al igual que el server de cierto área honorario y hay algunas cosas extras como sus libros pero la gente paga y hay gente que pregunta por los precios por cierto porque está desesperada la soledad en hombres crece y crece no hay apoyo entre hombres más allá de ser colegas como dicen los españoles y no tanto de la familia y menos de las mujeres porque o directamente son basurados o son dejados en espera el problema es real yo paso por eso tú pasas por eso y si no eres la excepción aunque realmente la gente que no está así no está viendo youtube o está haciendo los vídeos es cierto que hoy los hombres están solos sean porque las mujeres ahora tienen más alternativas y se vuelven más selectivas y eso no tiene nada de malo es oferta y demanda pero molesta que de tantas alternativas nunca sacas tú pero lo peor es que hoy ya no se tolera el no tener habilidades sociales o tenerlas muy malas no tenerlas tan desarrolladas buena fuera que si un chico joven no sabe ligar y falla se quedara como un simple error pero daña tu autoestima las miradas el rechazo y muchas veces las mujeres nos hieren con lo que dicen en parte porque somos diferentes y otra porque directamente no les interesa aparentemente en este contexto aparecen hombres masculinos que venden soluciones literalmente sea en forma de masculinidad moda o desarrollo personal en diferentes empaquetados hombres aninerados de saco y corbata hombres barbudos y musculosos y chicos jóvenes como que hacen que son tus amigos ellos creen que diciéndote las cosas con palabrotas porque masculinidad y hay que ser fuerte no seas un beta pues la de cosas que dicen en verdad deja mucho que desear sobre todo cuando se refieren a las mujeres no sé qué esperan de mujeres que salen a discotecas a ganar atención y sentirse bien consigo mismas porque papi no estuvo ahí para darle esa atención y quieren tener una figura masculina en su vida y cuando no obtiene eso la niña se porta mal te degrada te maltrata maltrata a otros chicos que quieren satisfacer pues sus necesidades afectivas y carnales que reciben una patada en la cara entonces la idea que te dan es vuélvete estoico trátala mal porque así la vas a traer mal porque una cosa es callar a tu novio en una conversación entre amigos y que los idiotas te aplauden y otra es saber determinar hasta dónde quieres llegar o hasta dónde puede llegar ella hay algo muy curioso que escuchen un vídeo de my empire no me interesa nada pues es una falta de cojones de mandar en algún sentido órdenes reclutas cowboy y burlón señor sí señor señor sí señor después de terminar con sus literas par de pendejos les toca asear letrinas señor sí señor deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que la virgen maría en persona pueda venir y cagar en ellas cómodamente señor sí señor hombre masculino descubre que se puede comunicar con su pareja porque cuando uno escucha que la quieres mandar a callar se oye feo pero si lees entre líneas se refiere a la comunicación de pareja pero lo hice de una manera tan estúpida que no me pongas un tiktok o un vídeo de por ahí de intro sobre un tipo que va de alfa y su perra que no se da a su lugar por su baja autoestima por fuera puede ser una diosa o tal pero por dentro está rota porque necesita que un gorila de cerebro minúscula le diga qué hacer hoy es callarla en un podcast mañana puede ser otra cosa hay de paso que también se mete con los peruanos y los autistas asperger y todo lo que tenga relación con eso fuera de broma de todos los memes de perú que me gustan siendo peruano todo es memeable meterse gratis con otros pues no es muy de chat de hombre masculino que digamos lo peor es que en los comentarios hay chicos autistas que los apoyan para tener las ideas más claras tienes un montón de chicos tristes que a su corta edad creen que ya se acabó su vida porque no tienen amigos no tienen novia en sí se sienten abandonados lo último que debes decirles es que se van a quedar solos y lo tendrán que solucionar por su cuenta o sea es cierto que vas a tener que poner de tu parte para mejorar es cierto de que el cambio le empieza a uno pero no vas a poder solo si te das cuenta por ejemplo el canal de este chico llamado miguel ortiz creció mucho el último año y siempre menciona a sus amigos que también son youtubers de desarrollo personal dicho sea de paso todos estos youtubers tienen el mismo tipo de edición de miniaturas de hablar las mismas jergas los títulos los temas tal pero bueno en algún momento estos chicos estaban mal y entre ellos se motivaron para salir adelante bueno yo supongo que tú no tienes eso o algo parecido otros inician teniendo a solo su amigo que se vuelve su editor y a su novia como otro chico llamado uri martínez nadie daba un duro por mí solo mi novia y mi editor prácticamente entonces por mucho que te digan que hay que ser masculino y hacerlo solo porque hombres pues ellos empezaron con algo al menos pero sigamos supongamos que tú empiezas por tu cuenta vas al gym estudias hace hobbies y te sientes mejor pero caes en cuenta que a pesar de todo sigue solo te cuesta relacionarte con los demás aunque hayas hecho progresos aún no puedes superar tus problemas por más vídeos de motivación que veas o por más repeticiones que hagas en mi caso me volví escéptico a lo que decían y si bien la manera en la que estos chicos hablan en plan de amigos ven vamos a fiesta no estés tristes es buena porque todos necesitamos un amigo como diría bob ross hay otros que son el verdadero problema los que te lavan el cerebro como este canal my empire hay muchos que tocan temas similares pero como dije este junta todo lo malo imagínense que hasta greenfeeds los papeo cubano basado del comunismo es que realmente les están sacando a los jóvenes con todas estas tonterías de enfocarse en la mujer en la naturaleza de la mujer en lugar de enfocarte precisamente en las cosas que son importantes las cosas que son trascendentales les van sacando poco a poco a los hombres que es lo mismo que hace el feminismo con las mujeres el propósito de vida les van quitando el propósito de vida si tu propósito de vida es tener dinero por tener dinero porque te lo hice la red pill si tu propósito de vida es tener un buen físico obtener un buen físico porque te lo hice la red pill si tu propósito de vida es tener mis mujeres como está brasilian este que lo que hacía era sacarse fotos e inflar un globo grandísimo si tu propósito de vida es ese va a ser una persona desde mi punto de vista ojo porque ya estos si son puntos de vista bastante infelices las figuras que mantienen pues pueden ser positivas algunos toman la posición de un padre de un hermano mayor de tu mejor amigo pero otros como dije parecen el pinche sargento harman bola de pendejos perdón tienen como en un pedestal a este andrew tate que sale en tiktok como alfa experto en seducción y marketing digital actualmente el tipo está preso en rumanía creo y es acusado de trata de personas y lo mejor es que un asperger greta lo metió en la cárcel porque el tipo salió con una caja de pix en un vídeo chupala my empire a veces siento que los youtubers o gurús de masculinidad tratan a los demás como cosas que vienen con determinadas características cuasi inamovibles un ejemplo es el muro que dice que a partir de cierta edad las mujeres empiezan a buscar hombres beta porque su juventud ya pasó y en esa juventud salieron con el alfa y el carrusel y no sé qué cosas otras cosas como el 80 20 sustentado en el óptimo pareto el hecho de que te taladres la cabeza cada rato con el mismo discurso a un chico que está en un momento bajo con la excusa de que le va a ser bien suena adoctrinamiento si lo pongo de ese modo es legítimo vender cursos a gente que quiere mejorar si es ético a esta gente venderle eso no porque agarras la desesperación malentendida de ellos mismos de que quieren mujeres cuando en realidad sólo quieren sentirse bien consigo mismo y tener relaciones sanas con los demás en el camino del desarrollo de tu masculinidad te pierdes a ti mismo pasas de ser pues alguien que estaba triste y sólo insta una mano alguien arrogante que se junta con otros seres arrogantes porque pero hay que ser hermanos jim rats chat no sé y esto me recuerda el entrenamiento que da hartman en full metal jacket compremos paris island carolina del sur base de entrenamiento del cuerpo de marines curso de dos meses para los falsos héroes y los valientes locos hartman prepara jóvenes para hacer máquinas de matar hombres que no le tengan miedo ir a morir y usa técnicas como cantar repetir ciertas frases ponerle zapo a los reclutas quitando la individualidad que tienen así como siempre recomiendan leer los mismos libros los mismos consejos las mismas frases y hasta tal vez la misma forma de hablar degradarlos a base de insultos a base de palabrotas de es que te va a ser bien porque tienes que ser duro rudo masculino pues este proceso de masculinización entre comillas que viven muchos chicos se basa en cierto modo hacerles sentir mal como son porque dice son femeninos que no eres hombre completo que eres un beta que tienes que salir al gym tienes que tener tus bros y ser un hombre joder y follarte todas las tías que fácil es generar un colectivo con unas simples palabras para el sargento hartman su colectivo su amado cuerpo de marines para aleca y es su tribu y su puto imperio por suerte estoy creando una tribu de gente que sí que compite entre sí que se añunan entre sí pero compiten de forma positiva compiten para ayudarse a mejorar y para llegar al siguiente nivel imagina de nuevo que eres un chico solitario y viene un gurú español 20 añero y te dice que todos te quieren joder para que te quedes solo y ellos quedarse con la chica que te gusta porque el otro ha creado su imperio de marketing digital dropshipping y que pueden tener la vida de lujo de andarse inmeznudo con su cuerpo de gimnasio mientras trabaja en su macbook en su imperio de trapeadores mientras hace nuevos contactos con proveedores chinos de aliexpress con sus grandes habilidades sociales además creen que la chica de sus sueños es la típica rubia de instagram si sigues ese camino lo siento pero dejaste de ser tú te volviste en el soldado perfecto que quería tu sargento para su amado cuerpo o en este caso servidor de disco por algo decidí usar full metal jacket como base por este vídeo es que mientras en la isla de entrenamiento los chicos entran siendo rapados pasando dos meses de ser instruidos por harman y luego ser enviados a vietnam en este mundo del desarrollo personal tienes que rehacerte completo estar casi que paranoico tratando de superar a otros hombres y que en última instancia tenistes en grupos de ayuda para competir sanamente la realidad es que estás entrando a un lugar de gente que está igual de sola y jodida que tú solo que tratan de salir de ahí aferrándose los mismos consejos filosofías y pensamiento para que acaben lleno la discoteca toda guapa de madrid joder para hacer una equivalencia para un chico tímido que entra el desarrollo personal es como mandar a soldados rotos mentalmente a vietnam pero muy en el fondo sabes que cuando la limosna es grande hasta el santo duda tú crees que te ayudan realmente desinteresadamente puede que para algunos en hobby y el que se hayan hecho populares es mediabilidad medio suerte y simplemente lo disfruten hablando disfruten hablando la cámara para otros pues que se vuelve un negocio más miren cualquier canal las mismas miniaturas mirándote seriamente usando los memes del wowiak y teniendo todos que ser de españa descanse señoras buenas noches señor cierre nena señor sí señor lo digo porque estuve en una posición similar luego de mucha reflexión me di cuenta que lo que realmente necesitas es conectar más íntimamente con otras personas amigos familia y si se puede novia y hacer cosas que te gustan en realidad si lo tuyo es ser como newton estudiando estudiando pues bien si lo tuyo es ser un stanley kubrick bien si lo tuyo es ser como arnold bien pero claro para este punto tu percepción del mundo y sobre todo las mujeres va a estar totalmente atrofiada vas a pensar que si no mantienes esa careta de masculino y ser dominante para mantenerla a tu lado pues no te has puesto a pensar que eso no es un buen plan en cierto modo aparentar algo que no eres también tu percepción de otros va a estar alterada pasaste de ser un chico normal que podía ser lo que quería ser amables y bien no hay que hacerlo con todos hay que tomar en cuenta que los chicos de hoy tienen una presión enorme por cumplir una cierta lista de características que no son tan impulsadas por mujeres sino por otros hombres masculinos que vienen a decirme cómo debo vivir para ser como ellos lo que te funcionó a ti no significa que me vaya a funcionar a mí si te va bien follando a las pibas y no es cateca toda guapa de madrid con tus colegas pues bien pero si a otro le va mejor con una vida más tranquila y es menos agresivo pues bien capaz lo único que necesitas es un amigo que te guíe así como burlón guía pile pero cuando dices abiertamente que no quieres ser esa clase de hombre automáticamente te tachan de mangina de ser beta de que no hagas masculinidades y el pelotón te deja atrás tu sargento te deja atrás y te humilla y no eso de las nuevas masculinidades es una pendejada no se entiende el concepto de que los hombres no necesitan ser estoicos todo el tiempo también hay que tener a alguien más a quien decirle lo que sentimos pero esto lleva a que por ese lado sufras rechazo de otros hombres ¿pueden decirme qué pueden hacer por sus vidas? el adoctrinamiento de la gente incorrecta puede degenerar en chicos pues que no acaben bien que caigan en la paranoia que la vida es una mierda que los amigos que tengas siempre tendrán esa apariencia de ser machos alfa y que ellos también tendrán que seguir esa vida si no quieren quedarse solos que las mujeres nunca lo van a creer por quien es sino por lo que les puedes dar el estatus el dinero el sexo tal vez que a la primera oportunidad que ya tenga lo dejará por un hombre mejor creerá que no puede hacer nada al respecto y así nace un íncel ¿qué es lo que no entiendes de la vida huevón de mierda? ¿tus papitos no te dieron la suficiente atención cuando eras niño? ¿qué es lo que no entiendes de la vida huevón de mierda? ¿tus papitos no te dieron la suficiente atención cuando eras niño? ¡Ah! 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 Estoy con mis amigos y luego cuando nos encontremos con la crush, si tú y yo tenemos la misma crush y yo he estado currando que un cabrón estaba compitiendo, saldrá conmigo, se enamorará de mí, no de ti. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!